Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de sistemas inteligentes en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con YOLO versión 5 en entorno local y cómo hacer procesamiento de video si ustedes recuerdan en el video anterior de esta lista de reproducción habíamos visto cómo entrenar un modelo YOLO versión 5 habíamos visto cómo hacer el etiquetado para la detección de armas y cómo en Google Colab podíamos obtener el entrenamiento del modelo lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar ese modelo que ya entrenamos lo vamos a ejecutar en un entorno local y lo vamos a probar en video muy bien, en la descripción del video les dejo el enlace a este que es el repositorio que estábamos trabajando en el video anterior de esta lista de reproducción de YOLO versión 5 en donde he agregado algunos archivos adicionales y por aquí en la sección 4 agregue lo que trabajaremos en este video tutorial que es la prueba en entorno local y en video para eso vamos a crear un nuevo entorno en Konda y tendrán ya que haber instalado Miniconda aquí les dejo el enlace para descargar el instalador entonces vamos a ir ejecutando estas instrucciones en consola vamos a abrir Miniconda yo tengo por aquí ya abierta mi consola y vamos a ir copiando estas instrucciones muy bien, la primera instrucción es en la que vamos a crear el entorno va a ser Konda Create menos n y el nombre del entorno entonces yo lo voy a llamar YOLO versión 5 Test vamos a decirle que sí bien, una vez ya lo hemos creado vamos a activarlo entonces Konda Activate el nombre del entorno ya estamos aquí en nuestro entorno vamos ahora a instalar Python 3.7 Python 3.7 vale, listo entonces ya tenemos Python vamos a instalar Jupyter ahora instalamos IPyKernel para enlazar nuestro entorno con Jupyter ejecutamos estas dos instrucciones este es el nombre con el que quedará nuestro kernel en Jupyter YOLO versión 5 Test bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a clonar el repositorio oficial digamos de YOLO versión 5 el de Ultralytics y dentro pues vamos a a ejecutar nuestro programa y vamos a instalar también pues los requerimientos para que funcione YOLO entonces me voy a ir a alguna carpeta vamos a ver voy a ir descargas bueno voy a ir a descargas ustedes pueden hacerlo en cualquier carpeta dentro de su computador y aquí voy a a clonar el repositorio vale ahora vamos a entrar a la carpeta que acabamos de clonar que se llama YOLO versión 5 y aquí pues habrá un archivo de requerimientos lo vamos a ejecutar para instalar todos los requerimientos que necesita YOLO versión 5 de acuerdo entonces le damos esto y lo ejecutamos bien una vez pues ya se ha instalado todo podemos abrir Jupyter Notebook y correr nuestro programa pero entonces la idea es que ustedes ya deberían tener si siguieron el video anterior vamos a ver este archivo .pt que es el modelo ya entrenado de acuerdo este es el que obteníamos en Google Colab y que podíamos descargar y vamos a necesitar también este archivo que es donde están unas pocas líneas de código donde hacemos inferencia en video entonces lo que yo propondría es que descarguen el repositorio y vamos a la carpeta donde se descargó lo voy a extraer ok es este de aquí y entonces vamos a copiar bueno la imagen para hacer una prueba en imagen el modelo .pt y el archivo de Jupyter que vamos a usar entonces vamos a copiarlo y lo vamos a llevar a la carpeta de YOLO versión 5 que es la que acabamos de clonar hace un momento por consola y pegamos estos archivos aquí bueno yo creo que aquí ya podríamos ejecutarlo entonces nos vamos nuevamente aquí a la consola vamos a abrir Jupyter Notebook bien y ya aquí en Jupyter vamos a abrir el archivo YOLO versión 5 video de acuerdo vamos a asegurarnos que esté el kernel YOLO versión 5 test si no está entonces vamos aquí a kernel cambiar kernel y elegimos YOLO versión 5 test que es el que creamos en un momento y podemos darle reiniciar kernel y limpiar todas las salidas bien y entonces aquí vamos a ejecutar esta primera línea en donde vamos a tener el import y básicamente nos va a confirmar que tenemos YOLO versión 5 instalado luego podríamos hacer una prueba en imagen para verificar que todo esté bien entonces esta es la imagen que acabamos de copiar si ejecutamos estas dos líneas pues básicamente nos va a decir que ha hecho la inferencia y que la ha guardado en una carpeta dentro del directorio entonces la carpeta que tiene esta dirección detecciones experimento entonces si vamos para allá vamos aquí a YOLO versión 5 runs detect elemento y está aquí el resultado de la inferencia en imagen que eso lo habíamos hecho ya también en Google Cloud ahora bueno aquí nos muestra la imagen original ahora lo que podemos hacer es ejecutando esta línea de aquí python detect punto pi le cargamos los pesos y le decimos que fuente 0 va a cargar entonces la cámara web por defecto que tengamos en nuestra computadora yo tengo dos cámaras entonces le voy a poner uno es decir si le pongo 0 va a ser la cámara una de las cámaras y si le pongo uno la siguiente tengo dos cámaras ahora mismo conectadas voy a usar la cámara 1 si ejecuto aquí entonces empezará a hacer la captura en tiempo real digamos de la webcam y a hacer la inferencia todo esto lo hace este archivo que está aquí detect.py si ustedes eventualmente quieren modificar ese archivo por ejemplo ahora bien aquí pues pueden ver que está muy bien documentado y si quieren entrar a modificar este programa para agregar procesamiento pues lo pueden hacer está bastante bien documentado por ahí está donde se cargue el modelo bueno etc cada uno de los detalles bien ejecutemos entonces esto aquí por aquí tengo mi cámara web voy a he buscado algunas imágenes de armas en google para apuntar mi cámara hacia el navegador porque bueno evidentemente no tengo armas en mi poder entonces vamos a ver como nos va por aquí bastante bien recuerden que este modelo lo construimos con muy poquitas imágenes así que es normal que no tenga un desempeño excelente pero al menos podemos ver que efectivamente sirve y funciona ya ustedes podrán mejorar el desempeño del modelo muy bien y si quieren hacer procesamiento de un video pregrabado pues aquí también podrían ponerle el nombre del video por ejemplo si guardo un video que se llame bits .mp4 en el directorio pues también lo procesará el sistema no lo va a mostrar en tiempo real digamos sino que va a guardar el video procesado en una carpeta así como lo hacía cuando procesábamos imágenes bueno eso es todo lo que quería compartirles en este corto video tutorial como complemento al video tutorial anterior espero que haya sido de su agrado y no olviden considerar suscribirse y darle like a este video tutorial a este video